Vamos a presentarles una bomba, ni más ni menos a la manera del carrusel, una bomba cumbia mera, algo de nuestra música, de nuestra colección aquí, en nuestro repertorio honorado, que se escribe con letras de oro, la música consentida del Mabichulo. Vamos a entregarles y se lo vamos a dedicar a la gente que está radicando allá, en la Unión Americana, en Lima, Massachusetts, claro que sí, a toda la gente de Nueva York, de Staten Island, y toda la gente que está en la Unión Americana, laborando, trabajando. Vamos a entregarles el tema que se llama Corregido y Aumentado, un éxito del Mabichulo se llama Un Poblano, allá en la ciudad de Nueva York. Vamos a bailar el Poblano de Nueva York, suelta, chaval, que se le vienda. Que bonitos las guitarras, sabrosos. Hasta la música de Cholulita, la bella, topo, topo. Ya nos acompaña el chaparese, mi compadre Alfredo, Digital Esperanza, que sabrosos. Chile, Chile, Chile con quien. Así se baila mi compadre Jorge Totsky. Un tema que te cambiará la vida. Un Poblano en la ciudad de Nueva York. ¡Lo dice! Hoy somos mencionaritos, el famoso DJ Gano. De las cumbias perronas. De las cumbias perronas. ¡Casados! ¡Y seguidos! ¡Eso es tamborcito! ¡Eso es tamborcito! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Escribe en el secretario porque no le entiendo nada. Viene bien pinche pedo hasta la madre. ¡Ay, güey! Y la guitarra. ¿Cómo dice? Que llore, que llore la guitarra. ¡Vamos a hablar! El del del pati, pati chulo. Papacito chulo. Y de pueblo. De mis amores. Y de pueblo. ¡Yeah, güey! ¡Esa noche en las guitarrinas! ¡Vamos a mover sabrosa Chiqui Huita! ¡Ya llegaron las secretarias! ¡Ya llegaron las secretarias! ¡Ya llegaron las secretarias! ¡Ya llegaron las secretarias! ¡Vamos a ir! ¡Ya llegaron las secretarias! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Joder las guitarras, queremos que tengan las guitarras! ¡Y la guitarra! ¡Joder los guitarritos! ¡Asa es mi compadre Bruce Lee! ¡Toda la canción para el soy de Domingo Arena! ¡Ese Bruce Lee es el rey de las marciales! ¡Paraní! ¡Antes marciales! ¡Esto es el parateca número guay! ¡Vaya, vaya! ¡Sabroso, sabroso! ¡Llegó la gente de Domingo Arena, el bruno y su esposa, la señora Patti! ¡Alla nos vemos el 24 de diciembre en la cena! ¡Patti! ¡En la cena de Nochebuena! ¡Ay, colomba! ¡Se va el tema! ¡Y ese va a la rola, gente! ¡Ya se va a la rola! ¡Jubia, jubia! ¡Y el tema de No Puedo Olvidarte Primero! ¡Antes de que se vaya! ¡Esta es la ciudad de Nueva York! ¡Poblano Nueva York! ¡Qué bonita rola! Vamos a ver nada, vamos a ver nada Cumbia, 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 cumbia Esta noche, Alice y Daniel, en compañía presente De sus señores padres, de bonita rola, ¿te ves? Dice En poblano Nueva York, la ciudad de Nueva York, rasca el cielo ¿Cómo dices? Tonido Carrusel, Carrusel, Tonido Carrusel, Carrusel